hola hola que tal yo soy Meri este es mi canal Meri y sus colores y hoy les voy a enseñar para qué se utilizan los bastones alfileres de bisutería mirad los bastones y alfileres de bisutería son una especie de alfileres como su nombre indica y los hay de diferentes tipos algunos tienen el extremo que terminan en forma de anilla y luego los hay como estos que se asemejan a los alfileres de costura los venden de diferentes tonalidades diferentes tamaños veis y yo por ejemplo aquí pues mira tengo unos más largos tengo algunos más pequeñitos estos son bastones que tenían yo ya en casa vale lo que pasa que bueno para haceros los tutoriales y demás como son una herramienta que se usa mucho en la bisutería pues pues he pensado que os puede venir bien aprender a utilizarlos y nada pues nos voy a enseñar a usarlos con los avalorios que me llegaron el otro día de pandajal aprovechando pues los nuevos así que mirad tengo aquí la cajita esta de avalorios y bueno pues esto es muy sencillo voy a usar los bastones los avalorios y como siempre una herramienta que es muy importante cuando vais a hacer bisutería y cositas con avalorios y así son los alicates yo tengo varios y siempre 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 tengo a mano mis alicates de punta redonda que los hay de diferentes calidades y tal pero es muy importante tener buenos alicates de la página de pandajal si os fijáis entre las herramientas de bisutería hay muchísimos muchísimos alicates entonces mirad veis que esto es así un tope entonces imaginaos que yo me quiero hacer unos pendientes pues lo que sé poder poner un ejemplo vale con con estos avalorios negros vale pues voy a usar este estos negros mirad qué bonito voy a usar este alfiler y nada pues como el avalorio tiene el agujerito mirad veis esto tiene un tope y ya el avalorio no se cae entonces esto esta es su función o sea hace como una especie de tope y de ahí el avalorio ya no se cae que queremos poner más bolitas o lo que sea pues las ponemos y luego ya lo cerramos ha sido una alfileres o que por ejemplo mirad este aquí tengo pendientes hechos con alfileres veis estos son tres alfileres he ido poniendo he ido poniendo ahí avalorios y luego los he cerrado con el alicate ha sido una guía y mirad cómo os puede dar juego el uso de los alfileres para bisutería pero bueno en este caso pues por ejemplo imaginaos que quiero poner dos bolitas negras para hacerme unos pendientes pues mirad cojo otra bolita y la vuelvo a poner en la vuelvo a poner así en el alfiler y imaginaos en el bastón vamos imaginaos que os sobra como ahora un extremo obviamente pues siempre hay que dejar un huequito para hacer la anilla del cierre entonces yo lo que hago es más o menos dejar como aproximadamente así el tamaño más o menos más o menos dejo la largura de mi dedo así como si fuese un centímetro para hacer luego la anilla y el extremo de lo que sobra lo corto corto el alambre y mirad me dejo un extremo para poder hacerme yo lo que es la anilla entonces para cerrarlo que es lo que hago pues mirad esto es muy fácil lo doblo hacia un lado esto es con la ayuda de mis alicates doblo el alfiler así lo pongo horizontal veis ya lo tengo de forma horizontal entonces imaginaos imaginaos que quiero poner un ganchito de un pendiente de estas que tengo yo aquí vale voy a poner uno un ganchito vale de pendiente entonces antes de hacer la anilla engancho aquí en los ganchitos del pendiente y ahora me ha quedado un poquito extremo encima como tengo la cámara pues no es lo mismo hacerlo sin la cámara delante es como cuando bordamos verdad y entonces ahora hago el giro de muñeca voy a hacer el giro de muñeca para hacer la anilla veis cojo el extremo con la punta redonda del alicate y lo voy a girar vale simplemente lo giro que es casi con la cámara es un poco más complicado pero bueno mira lo que hago es girar aquí hacer un giro de muñeca como siempre para hacer las anillas igual que hago veis lo voy girando 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 y aquí ya me va a costar un poquito sobre todo porque toda la cámara delante más que nada pero ahí lo cierro con la ayuda del alicate cierro por completo esta anilla que he hecho ahí veis como cierro el extremo mira ya lo tengo cerrado y en un pispás me he hecho un pendiente de dos bolitas negras mirad que cosa más fácil y de que forma tan sencilla podemos utilizar estos bastones para abaloyos pues nada si os gustan los avaloyos esta cajita pues la podéis comprar en pandajal os dejo abajo el enlace también hay ganchitos para pendientes de un montón de modelos a mí particularmente me gustan mucho estos los abiertos así tipo tipo heavy son los que me gusta mucho para hacer bisutería y nada pues los bastoncitos también también los tenéis os dejo os dejo abajo enlaces os echáis una ojeada a la página y nada que esto os puede ser fácil para hacer muchos accesorios no sólo para hacer los pendientes pero bueno aquí pues una forma muy facilita y práctica de haceros algún algún accesorio con unos avalorios espero que os haya gustado el tutorial ya habéis aprendido para qué se utilizan los bastones y los alfileres de bisutería y nada pues nos vemos en el próximo vídeo besitos y saluditos de meri chao bueno pues como veis me ha gustado tanto como ha quedado y me gusta tanto el negro y demás que me he hecho el par de pendientes completo simplemente mirad que fácil es simplemente usando los bastones 4 avalorios de la cajita de avalorios de cristal y nada con unos ganchitos para pendiente y los alicates mirad que forma más fácil de hacerme unos bonitos pendientes que la verdad me han encantado espero que os haya gustado el tutorial que os hagáis vuestras cositas y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo chao besitos